A partir de este momento comienza el resumen semanal de noticias del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de Todo Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vistas, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Radio Comunitaria Cuyo compartió la transmisión con las radios comunitarias La Mosquitera de Guaymayén, Radio La Leñera de Potrerillos, Radio Sin Dueño de Tupungato, en el marco de la marcha Ni Una Menos, que se realizó el 3 de junio por las calles mendocinas. Compartimos las voces de nuestro pueblo. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos En la recorrida que seguimos haciendo en esta marcha histórica en la provincia de Mendoza y en la República Argentina, donde todos le decimos no a la violencia, también nos encontramos con gente que tiene cosas por decir. ¿Tu nombre? Nair. ¿Por qué han venido hoy a la marcha? Principalmente porque uno como persona, como parte de la sociedad, creo yo, tiene que venir a formar parte de esto. Es un cambio grande para el país o para el mundo, por ahí. Da que se va a expresar por todos lados. Pero más allá de todo vengo porque sé lo que es esto, sé las consecuencias que ha tenido, sé que hay momentos que la gente tiene que decir basta, como si ya tenemos que decir basta, tenemos que ayudar, tenemos que tratar de ser apoyo y no tratar de aislarnos, ni decir, ni hacerlo parte como un fenómeno, ni decir el femicidio es, y lo vemos como un punto de vista más, como decirlo, lo vemos desde un punto como que nos alejamos de esta situación y no nos hacemos cargo de que nosotros también somos parte, de que no ayudar, o de que si no, no es no ayudar, sino simplemente, sino que saber de algún caso de esto y quedarnos callados también nos hace cómplices. Y la verdad que me parece muy interesante venir acá porque quiero que esto no sea algo cotidiano, no sea algo que se haga como una moda, sino que quede para siempre, que la gente tome conciencia de todo esto y sepa que no es ahora, sino que hace mucho bien y que nosotros somos el futuro y no quiero ni que me pase a mí, ni que le pase a mis hijos, ni que le pase a la gente que conozco, ni mujeres cercanas que tengo a mi familia, no quiero que pasen por esto, ni que más nadie pase por nada de lo que está pasando ahora. Barón que está en la marcha, le vamos a preguntar qué significa la marcha para él y por qué está acá. Bueno, yo para mí en particular me parece interesante, yo he venido trabajando la temática, o sea, he estado rodeado de gente, de chicas feministas que tocan mucho el tema, o sea, con la gente de mujeres cotidianas y bueno, me toca porque tengo hermanas, tengo vieja, tengo hija y bueno, me parece interesante estar acá, más allá que la lucha es de las mujeres y la victoria de esta lucha va a ser de ellas, está bien que como varones participemos apoyando la causa. Por supuesto. ¿Venís representando algo en especial o no? No, yo pertenezco a una agrupación política, se llaman Los Irrompiles de Mendoza, nosotros hemos estado formados hace muy poco, estos temas no los hemos tocado en profundidad, pero coincidimos plenamente en luchar contra la violencia de género. Aquí estamos con Verónica, ¿qué significa esta marcha para vos? ¿Por qué han venido? Bueno, nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena, Uniones de Trabajadores Rurales Sin Tierra de acá de la Valle, de Mendoza, nos parece importante apoyar la ley, lo que falta, el presupuesto para financiar la ley, para poder hacer más visible el maltrato de violencia de mujeres, laboral, doméstico, físico. Entonces nos parece importante este momento para poder estar acá y apoyar, digamos, más allá de que hay muchísimas organizaciones, una marcha en la que se ha convocado muchísimo, entonces ser uno más, una organización más, en la que se suma a reclamar por el derecho a la mujer y que se hace visible, nos parece buenísimo que esto esté pasando hoy día. El informe de Radio Comunitaria Cuyún de Godoy Cruz, Mendoza. El pasado 3 de junio, Tupungato también le dijo basta a la violencia de género, ni una menos. Radio Sin Dueño montó una radio abierta frente a la plaza departamental para amplificar las voces de alrededor de 300 tupungatinos y tupungatinas que luego de marchar por las calles del departamento se concentraron para manifestarse en una fecha histórica. Además, hubo una obra de teatro y se pintó un mural comunitario que reflejó la consigna de la lucha. Escuchamos algunas de las voces de aquella jornada. Hola, ¿cómo les va a todas las audiencias de los medios comunitarios del colectivo? Les dejamos aquí algunos audios de lo que fue la radio abierta y las entrevistas que hicimos el 3 de junio en una jornada histórica para Tupungato con marcha y pintada de mural para decir basta a la violencia de las mujeres, ni una menos. Pero nadie sabe lo que cuesta una mujer poner la cara ante una denuncia. Yo lo hice y me llevó mucho tiempo poder sanar la herida, para que lo entiendan. Yo era una mujer independiente, trabajadora, tenía a mis hijas, una vida establecida y me uní a un hombre violento. No supe percibir en qué momento terminé absorbida en ese círculo violento. Y yo sé que muchas chicas se van a sentir identificadas hoy por esto. Empieza por la forma en que te vestís, por la forma en que te maquilás, por la forma en que hablás. Lo perdonás una vez porque él te dice que te quiere. Lo perdonás una segunda. Pones una denuncia. Se te ríen en la cara porque te dice que venís acá si vos lo perdonás, si vos estás con él. A veces una cree que puede perdonar y restablecer el vínculo. No se puede. Cuando un hombre te volteó una vez, lo va a hacer siempre. Falta en políticas sociales, sí. Y falta implementarla a la rapidez que necesitamos. Porque no puedes decirle a una mujer que viene a poner una denuncia venite en 15 días y vemos si te damos un kilo de azúcar. Muchas de las chicas nuestras han pegado la vuelta a cobardados por la violencia institucional. Necesitamos un refugio en Tupungato, sí, necesitamos un refugio. Pero sí, les digo, si Tupungato se pone de pie, si le dice basta la violencia de género, vamos a ser pioneros en muchas cosas. ¿Cómo es un hombre? David. ¿Qué le pareció? Muy buena. ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Le llamó la atención? O sea, llamarme la atención, la propuesta es que en Tupungato a veces somos tan apáticos, eso me ha gustado mucho. Pero había una cosa que me encantó, que había muchos chicos jóvenes, varones. Pero vi que las mamás no traían a sus nenes, a sus hijos varones, todas las mamás que traían las nenitas de la mano. Yo me traje a mi nietito y le dije, vos me vas a acompañar porque tenés que aprender que no hay que maltratar a las mujeres, vas a estar de acuerdo con la abuela. Y entonces eso me pareció que faltó, que las mamás le enseñen a los varoncitos a respetar. Cuénteme, ¿qué les pareció la actividad? Estuvo muy linda la actividad, acá estamos, para que no haya más mujeres ni violencia de género en general. ¿Vos qué pensás sobre esto? Sí, que está muy bien lo que se está haciendo. Sí, ya basta de mujeres golpeadas, basta de gente que no escucha a las mujeres golpeadas. Porque eso es lo que más hay también. ¿Qué le dirías a una chica de tu edad si pasa por una situación así? Y lo único que yo le diría es que tiene que pensar por sí misma y no quedarse callada. No quedarse callada. Los femicidios son la expresión más terrible y brutal de las violencias que padecemos las mujeres. Las razones por las que un hombre mata a una mujer no hay que buscarlas en una supuesta enfermedad psíquica, ni en su infancia, ni en su modelo familiar en el que creció. Un hombre llega a matar a una mujer porque hay una sociedad que reproduce estereotipos, estigmatizaciones, violencia simbólica e institucional y naturaliza estas violencias como un modo disciplinar a las mujeres para que sigan cumpliendo con el rol asignado por la cultura que sigue siendo patriarcal y andorocenteca. Un hombre llega a matar a una mujer porque hay funcionarios, policiales y judiciales que descreen de la velocidad de las denuncias y consecuentemente no ponen en funcionamiento mecanismos de protección eficaces. Un hombre llega a matar a una mujer porque ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales destinan el presupuesto necesario para la ejecución de políticas públicas con perspectivas de género y sostenidas en el tiempo. Por eso exigimos efectiva y completa implementación de la ley 26.485 en todo el país. Ni una mujer menos, ni una multa más. El reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño del Departamento de Tupungato, Provincia de Mendoza. Radio Tierra Campesina entrevistó a Laura Pupi Palero, referente de la Red de Mujeres, Género y Diversidad sobre la Marcha, ni una menos. Al haberse movilizado desde distintos puntos del país, verdaderamente es una marcha masiva y analizábamos con las compañeras que va a ser un hecho histórico. No solamente, no para las que vienen ya trabajando y militando la temática dentro de los que serían los movimientos de mujeres, sino que verdaderamente creemos que ha sido un motivo para convocar a la ciudadanía en general, para sensibilizar los medios, a referentes políticos y culturales. Y esto tiene una lectura, por supuesto la más genuina, porque hay otras que son un poco hipócritas, convengamos, pero desde lo más genuino de lo que es la militancia y el pedido de transformación social, nos parece que es un hecho histórico. Principalmente porque han venido marchas anteriores pidiendo, por ejemplo, por distintas temáticas que hacen a los derechos de las mujeres, hay movilizaciones en los encuentros nacionales de mujeres, está la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, pero en este caso el tema de femicidios no había estado como tema principal en una marcha. Así que esto nos parece importante. Si la ley, que es una que salió en el 2010, se promulgó en el 2010, que fue también trabajada desde los movimientos de mujeres y es una ley de vanguardia a nivel mundial y latinoamericano, está vigente, supuestamente sería de aplicación obligatoria en todos los territorios. ¿Qué pasa? O sea, está reglamentada inclusive. Ah, bien. El tema es que, justamente, como es una ley integral, demanda a distintas instancias del Estado, distintos ámbitos del Estado, distintas propuestas y obligaciones para cumplir con los derechos de las mujeres y asegurar y garantizar el acceso a la justicia principalmente. En esto falta muchísimo. Y cuando, obviamente, reconocemos que falta muchísimo, decimos que uno de los más duros de combatir y los más difíciles de penetrar, digamos, en cuanto a lo que sería la posibilidad de modificación de sus pautas y sus paradigmas, es el sistema judicial. O sea, para nosotros, hay todavía jueces, fiscales, agentes judiciales, que no le dan lugar a esta ley. Pero si tenemos políticas públicas generadas desde el Gobierno Nacional, cuando llegan al territorio, llegan a través de la articulación con un gobierno provincial y con un gobierno municipal, que en esto, justamente, si le damos un carácter localista, falta muchísimo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que estas instancias municipales y provinciales verdaderamente garanticen presupuesto para que estos organismos y para que estas políticas verdaderamente funcionen. También consideramos nosotros que hay una base, un piso de derechos y de posibilidades de autonomía de las mujeres que 10 o 15 años atrás no estaban. Justamente promovidos desde políticas públicas que nos han permitido que las mujeres por lo menos se puedan replantear una situación de violencia y no quedar sometidas por cuestiones económicas o por cuestiones laborales, habitacionales puedan quizás quedar atadas a una situación de violencia de una pareja. El informe de Radio Tierra Campesina Jocolí, Departamento de la Valle, Provincia de Mendoza. Siguen las repercusiones por la marcha Ni Una Menos, que sirve como disparador para seguir alimentando el debate y seguir aportando distintos puntos de vista sobre la temática de género. Escuchamos el informe de FM Comunitaria La Mosquitera. La jornada realizada el 3 de junio en todo el país y en varios países de Latinoamérica, en el marco de la consigna Ni Una Menos, marcará un antes y un después en la lucha que hace muchos años vienen llevando adelante las agrupaciones de género en defensa de la violencia contra la mujer. La sociedad salió a las calles de manera contundente para decir basta. Quizás esté de más decirlo, pero el camino a lograr que realmente no haya Ni Una Menos es un camino largo y del que queda mucho trabajo por realizar a pesar de los avances conseguidos. Por eso, desde este espacio nos animamos a formular algunas preguntas. Desde el campo de la salud mental, Gabriela Dick de La Careta y el Espejo nos brinda un punto de vista para pensar un tema difícil. Yo había quedado con algunas reflexiones en torno al rol del hombre porque habíamos ni una menos nos hemos quedado por lo menos lo que yo he estado escuchando del lado de las mujeres las mujeres víctimas de la violencia de las mujeres que padecen la violencia de género de los niños que atraviesan esas situaciones de esto creo que hemos escuchado bastante y yo pensaba en el hombre en el hombre que ejerce esta violencia y si estamos en una sociedad machista está atravesado por lo cultural no cabe la menor duda y como es un hecho cultural me parece que también lo podemos pensar como un hecho de salud mental yo quería como darle un poquito esa vuelta para poder pensar en este hombre que ejerce esto que reacciona de esta manera que se comporta de esta manera bueno no necesariamente es un hombre perverso no necesariamente es un tipo violento en todos los órdenes de su vida y todo el tiempo y pensaba que se viene planteando del lado de la justicia y del lado de la penalización y todos digamos no hay que prohibir el acercamiento estos tipos tienen que estar en cana tienen que ir todos presos y ahí me parece que podemos hacer un poquito de una pausa para poder pensar un poco porque si no me parece que caemos en contra de lo que nosotros mismos militamos y sostenemos todos los días de la gente presa es la cárcel el lugar en el que tiene que estar la gente que comete un delito todo el tiempo o sea tenemos que meter los presos de que sirve la cárcel es la cárcel el lugar para que estas cosas dejen de pasar y a mi yo tengo más interrogantes que respuestas me generan una pregunta porque sabemos que las cárceles no están preparadas para no es un espacio para reflexionar no es un espacio para repensar no es un espacio para poder ver de que se trata la cosa son penas cortas en general sobre todo las de los golpeadores ya el femicidio ya cuando hay un asesinato por ahí la cosa cambia pero los golpeadores en general están 2 o 3 años y vuelven a salir entonces se vuelve a salir y se vuelve a salir en la misma posición y de la misma manera o peor o peor gran parte de la lectura de los medios de comunicación hegemónicos han hecho hincapié sobre la necesidad de castigo de mano dura de endurecimiento de las medidas de fuerza estas soluciones simplifican sobre un tema que es muy complejo y del que ahora en adelante hay que reflexionar mucho más para conseguir una solución seguimos escuchando a Gabriela Dick en la columna que brindó en el mañanero informativo de Radio La Mosquitera y no necesito con que la mayoría no son perversos o sea no son hijos de puta que uno no puede hacer nada que deberían estar en la cárcel porque eso si tienen que estar en la cárcel porque ahí no hay mucho para hacer claro ahí hay hay lo vamos a reconocer no lo vamos a dejar afuera hay montones de cabrones de malnacidos que son unos perversos eso sí que son perversos por estructura y entonces realmente uno tiene como profesional de la salud mental tiene poco para hacer y eso es una realidad digamos pero son los menos en general son hombres que esta es una hipótesis porque no lo tengo verificado digamos pero es una hipótesis para pensar en función de la lógica masculina que quedan impotentes y es una palabra complicada para poder planteársela un hombre un hombre impotente es wow un hombre impotente creo que enloquece también más en el marco de esta sociedad consumista y sociedad machista que te exige que como hombre seas potente que puedas tenés que poder tenés que poder y a veces no se puede para aportar otra visión de lo que nos pasa desde el Bermejo reportó Radio Comunitaria El reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera Bermejo Guaymallén provincia de Mendoza Desde San Juan Radio Comunitaria La Lechuza reclamaron que se avance en la discusión sobre el tema del aborto En el año 2006 el Ministerio de Salud de la Nación informó con subregistro que en Argentina se realizan entre 486.000 y 522.000 abortos inducidos clandestinos por año En cuanto a la mortalidad de las mujeres gestantes por abortos clandestinos inseguros los informes oficiales indican que por año se producen 100 muertes Desde el movimiento Las Hilarias Feministas Aborteras de la provincia de San Juan quienes forman parte de socorristas en red de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito manifiestan que estas muertes constituyen femicidios ya que son consecuencias de la violación al pleno derecho de las mujeres a decidir Escuchemos el testimonio de Yanina y Turrieta una de sus integrantes pero nosotros tenemos nuestras demandas concretas de acuerdo a nuestro contexto no somos autómatas que recibimos lo que baja desde Buenos Aires y listo sino que elaboramos de acuerdo a nuestra experiencia de todas las organizaciones que estamos trabajando y sabemos lo que necesitamos en nuestra provincia que no es menor es una provincia conservadora y bueno con muchas limitaciones en el acceso a nuestros derechos entonces pedimos desde la educación sexual desde la implementación la ley nacional de prevención erradicación y sanción a la violencia hacia todas las violencias contra las mujeres que distinta a la ley nacional que es mucho más amplia y reconoce mucho más derechos a la mujer que la ley de violencia intrafamiliar que es la provincial también la aplicación de la guía técnica de abortos no punibles en los hospitales queremos un estado que se responsabilice de dar soluciones a un problema de salud pública que reconoce y convalida con informes oficiales pero sobre el que no genera políticas públicas que garanticen el derecho de todas las mujeres a gozar de un pleno bienestar físico psíquico y social nos dijo Janina nosotros le exigimos al estado que es quien tiene que hacerse cargo y garantizar nuestros derechos y respecto a las hilarias también nuestra exigencia hacia el estado porque inclusive el estado convalida con informes oficiales la realidad de que en el año alrededor de 500.000 mujeres se practican abortos en la clandestinidad muchas veces inseguro y lo llevan a esa situación digamos de discriminación y de obligación a recurrir a métodos inseguros lleva a que muchas mueran por eso también incluimos nosotros esta demanda y esta exigencia de que se haga cargo de algo que ya de por sí reconoce generando políticas públicas que garanticen nuestro acceso a la salud porque es una cuestión de salud pública reportó Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza El reporte de Radio Comunitaria La Lechuza de la provincia de San Juan Sigue el conflicto en Tupungato sobre los trabajadores de la fábrica Alco por falta de pagos El informe de Radio Comunitaria sin dueño desde Tupungato Desde el mes de febrero de este año la empresa Alco una fábrica de conservas situada en Tupungato o Mendoza viene incumpliendo con el pago a sus trabajadores debiendo ya más de tres quincenas y pagando a cuenta gotas porcentajes irrisorios sin contar el problema de los pagos atrasados que se viene dando ya desde el año pasado por esto mismo hace ya más de un mes sus trabajadores vienen realizando una medida de fuerza al respecto con huelgas y trabajos al 50% escuchamos a uno de sus trabajadores y en estos momentos estamos trabajando al 50% dentro de la empresa porque esto viene ya desde el año pasado que lo están pagando atrasado atrasado y ahora lo están debiendo todo el mes de mayo y ahí hemos tomado viernes y sábado con medida de fuerza de paro total y ahora hemos entrado de vuelta al 50% ¿Y qué significa eso que estén trabajando al 50%? Es que no estamos dando el sentimiento que tenemos que dar dentro de la empresa ¿De hace cuánto tiempo que están con este problema? Y este problema viene ocurriendo de julio del año pasado y bueno y ahí vino todo mal todo atrasado atrasado se atrasan las quincenas lo van pagando del 20% del 10% es una vergüenza la otra vuelta la gente le pusieron 70 pesos en el banco por eso es una vergüenza de lo que están haciendo ¿Han tenido alguna respuesta por parte de algún representante de la empresa? Sí, lo único que dice la empresa que no confirman el pago de esta quincena que lo deben capaz dicen ellos que el 5% van a depositar el 50% nada seguro nunca aseguran nada ellos y así van y así van cobrando el 10 el 20 el 30 o el 50% lo van pagando Tengo que andar pidiendo fiados o hay compañeros que le están pidiendo las casas pues los que están alquilando le están pidiendo las casas para que se bañen y no pueden no tienen plata para irse para otro lado tampoco todo te trae un daño psicológico muy grande no sabes si venía a trabajar acá o si no venía acá te suspenden no te dan permiso tampoco para irse a trabajar a otro lado por el momento los trabajadores continúan con las medidas de fuerza trabajando al 50% mientras esperan para la semana que viene una reunión con la patronal El reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño Tupungato Provincia de Mendoza Radio Tierra Campesina estuvo en un corte de ruta de vecinos en Jocolí habla Laura Carmona reclamando sobre los problemas que tienen en salud guardias y falta de ambulancia reclamo son los siguientes necesitamos la ambulancia la semana pasada falleció un señor no teníamos ambulancia en el centro de salud no teníamos medicación el hombre estaba le dio un infarto ni balecerina nada necesitamos guardia a las 24 horas porque estamos cansados de ir al hospital Ticoli y que realmente nos maltraten cada vez que vamos al hospital lo único que se siempre siempre nos dejan para el último y maltrato siempre ojalá lleve chico lo que lleve necesitamos los médicos que sean de planta que pertenezcan al centro de salud y que no se los lleven después de dos meses así que eso es lo que estamos necesitando ¿y cómo les trató Gitarna? mira nos trató re mal nos puso un ejemplo de que había habido un corte no sé dónde por el lado del aeropuerto y bueno dijo de que ellos allá no podían hacer nada porque si querían agarrar a tiro a la gremialista o a la persona que pudiera encargar no lo podían hacer porque estaban con cámara pero que acá estábamos en el fin del mundo y que no tenían problema de sacar la escopeta y bueno a empezar a los tiros eso es lo que dijo El informe de Radio Tierra Campesina Jocolí Departamento de la Valle Provincia de Mendoza El canal comunitario Gira Mundo TV de Guaymallén nos invita a un taller de introducción a la producción audiovisual comunitaria el 10 y 11 de junio del 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo Producido por radios y televisoras comunitarias de Todo Cuyo Colectivo de medios comunitarios de Cuyo Todas las noticias Todas las voces Distintos puntos de vistas Distintos lugares Una misma idea Comunicar Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo